dar inicio a esta a este webinar. Muchas gracias a todos por por estar con nosotros esta mañana en el webinar Una Sola Salud Bienestar para Todos desde nuestra cadena de abastecimiento. Hoy día vamos a tener las palabras de Manuel Bartra y Patricia Castañeda de la asociación ARBA que es este asociación por el para el rescate y bienestar de los animales que nos van a contar un poco sobre este bueno alimentos sostenibles este bienestar de los animales como como cuidarlos a ellos y a nosotros también con una una mejor alimentación ¿No? Porque este de una u otra manera que estén libres y y bien significa que no están recibiendo antibióticos que no están recibiendo este maltrato y que finalmente nosotros comemos algo saludable también. Entonces somos un grupo pequeño pero igual este aquí hay algunas recomendaciones este apagar el micrófono las preguntas por favor las pueden hacer por el chat y las contestaremos al final del webinar a menos que Patricia y Manuel quieran ir respondiendo en el camino y por si acaso este webinar se está grabando para que los interesados puedan volver a verlo una vez que haya culminado. Entonces sin mucho más preámbulo le voy a dar la palabra a Manuel y a Patricia para que puedan iniciar. Muy bien, muchas gracias, buenos días, ante todo, un especial saludo y agradecimiento a la Cámara Perono Alemana, a Checa y especialmente pues a Rocío Villarán ¿No? Que ha coordinado gentilmente este espacio de conocimiento y de transferencia y bueno, dicho esto, nada, desde ARBA queremos también este agradecer y dado que el tiempo bueno es corto voy a empezar una vez con con presentar más bien a mi colega, ella es Patricia Castañeda, ella es directora de investigación y políticas alimentarias de ARBA y ella va a abrir esta presentación que hemos pues este elaborado especialmente para ustedes el día de hoy. Así que voy a empezar a compartir más bien la presentación. No sé si se ve en pantalla ahora sí la presentación, solamente hay que hiciera la confirmación. Sí, sí. Buenísimo. Y eso sí, precisar las las preguntas quizás por un tema de orden mejor hacia el final. Vamos, hemos separado un espacio para al final poder atenderlas. Así que ahora sí los dejo con Patricia. Muchas gracias. Gracias Manuel. Buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a hablar sobre el bienestar para todos desde una cadena de abastecimiento. Nosotros somos ARBA. La siguiente diapositiva, por favor Manuel. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro fundada en el 2008 con el objetivo de concientizar a la sociedad y proteger tanto a los animales y acabar con todo el maltrato que se puede ejercer hacia ellos. Y nosotros tenemos un enfoque que es el de una sola salud. En este enfoque que probablemente ustedes ya lo han escuchado es que tanto el bienestar de los animales como el del medio ambiente y el de los humanos está completamente conectado. La siguiente diapositiva, por favor. Hoy vamos a hablar cuatro puntos. ¿Qué es una sola salud? Vamos a ver algunas consecuencias que se pueden generar si nosotros no hacemos algo. Tendencia del consumidor, legislación y alternativas y compromisos corporativos. ¿Qué es una sola salud? Este enfoque que lo hacen o lo llevan muchas organizaciones y probablemente ya lo hemos escuchado, es que conectar con el bienestar de los animales es importante para nosotros tener una buena salud en general. Y ya hemos visto que si seguimos asignando a los animales, seguimos teniendo, ejerciendo algunas acciones contra ellos, como mantenerlos asinados, sea en jaulas, en el caso de las gallinas, ponedoras o poniéndolas en jaulas de gestión, en el caso de las cerdas, pues definitivamente al estar asinadas, lo que vamos a hacer es disminuir su sistema inmunológico, tener que utilizar muchos más antibióticos para poder prevenir que ellas se enfermen. Y obviamente todos esos antibióticos terminan en la carne o en los huevos o en los lácteos, en la leche que nosotros vamos a consumir. Entonces, estos tres pilares, la salud humana, el bienestar de los animales y el cuidado del medio ambiente están conectados y son interdependientes. La siguiente, por favor. Ahora, acá tenemos algunas cifras importantes como pequeñas ideas claves que nos van a ayudar a entender que si uno de estos tres pilares falla o atentamos contra ellos, el ecosistema va a verse afectado. Se estima que de seis a diez enfermedades, perdón. Se estima que de seis de cada diez enfermedades son zoonóticas. Las más comunes y que probablemente han escuchado últimamente es la gripe aviar, que se transmite de las aves infectadas, ahora también algunos mamíferos, a los humanos. Tenemos la rabia, que también es una enfermedad zoonótica que, bueno, nosotros en el Perú las combatimos gracias a las vacunas y, por supuesto, el nuevo coronavirus, que nosotros pues vivimos una pandemia bastante lamentable y que dejó a muchas personas enfermas con secuelas y, por supuesto, muchísimas personas murieron. Entonces, todas esas enfermedades que acabo de nombrarles están relacionadas a los animales y cómo ésta afecta a los humanos por un contagio sea directo, sea porque, por ejemplo, en el caso de la gripe aviar, que es un tema que nos interesa mucho el día de hoy, porque lo que nosotros queremos es que sea un cambio en la cadena de abastecimientos de los restaurantes, supermercados, en donde no consuman huevos de gallinas enjauladas, porque las tienen hacinadas, y este hacinamiento nuevamente reduce el sistema inmunológico, no solamente eso, sino que también es un caldo de cultivo para que pueda aflorar y pueda mutar y haber muchas variaciones de lo que es la gripe aviar. Definitivamente no queremos que las formen, como estamos consumiendo a los animales y a sus sustitutos, sea huevos o lácteos, afecten y generen nuevas pandemias. De hecho, en el caso de la gripe aviar, ha habido casos de transmisión a humanos, que suelen ser las personas que están en mayor contacto con ellas, que trabajan con ellas, pero no solamente eso, también se puede contagiar la gripe aviar mediante las plumas, mediante los desechos, mediante el agua, los residuos que esos generan, y nosotras diríamos, ah, pero una fábrica, una granja industrial está lejos de nuestras casas, y claro, pueden estar en zonas alejadas, no necesariamente en lo que es Lima Metropolitana, pero definitivamente sí esto salta a los humanos, y cada vez es más común, como en el caso del COVID-19, que creo que es un ejemplo que todos podemos tenerlo súper en la mente, porque acaba de ocurrir hace muy poco tiempo, no queremos que hayan mutaciones y que puedan afectar luego a nuestra salud. En el caso del planeta, cuando hablamos de este pilar, pues cuando hay una ganadería industrial o intensiva, lo que se hace es destruir los ecosistemas, destruir bosques, para poder generar mayor cantidad de soya, que es un monocultivo que se utiliza muchísimo en los piensos de los animales. Entonces, si nosotros vamos talando árboles, estamos destruyendo la biodiversidad de nuestros bosques, de nuestra selva peruana, por ejemplo, y no solamente estamos destruyendo árboles, sino estamos destruyendo casas, nidos, espacios en donde estos animales viven de una forma armoniosa. ¿Y qué pasa? Pues estos animales tienen que salir de estos lugares y buscan lugares de refugio, comida, en lugares que no son adecuados para ellos, y es cuando llegan a las ciudades o a las zonas urbanas. Y ahí, por supuesto, se puede ejercer el tema de enfermedades zoonóticas, porque animales que no están acostumbrados a vivir con humanos, tienen que acercarse a zonas que ya han sido urbanizadas, porque no tienen dónde comer, no tienen que comer, no tienen dónde vivir. Y, por supuesto, no tenemos un planeta extra, y esto quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos y responsables con los alimentos que vamos a consumir, sean de origen animal o de origen vegetal, es importante que sepamos de dónde vienen. Y, finalmente, tenemos a los animales que, como ya les había comentado, son causantes de enfermedades zoonóticas que podrían prevenirse y evitarse si somos más conscientes en cuanto a qué vamos a consumir. Podríamos respetar algunas normas de bienestar animal que harían que estas enfermedades no se propaguen de la forma en cómo lo están haciendo. La siguiente, por favor. En cuanto a la salud pública, ya tenemos claro que las enfermedades zoonóticas, o la zoonosis también, son enfermedades infecciosas que pasan de un animal que ha sido contagiado, que se ha formado, a los humanos. Y esto se puede transmitir mediante bacterias, como la salmonella, por ejemplo, en el huevo. Cuando nosotros vemos un huevo sucio, con rastros de heces, eso significa que el ave ha sido, ha tenido un proceso, sea de parásitos o de bacterias, y que ese huevo no se debe comer, porque el ave, o la gallina en este caso, se ha contagiado. Y podríamos, por ejemplo, contraer salmonellosis. Entonces, sí es importante tener súper claro que los humanos nos podemos contagiar de algunas enfermedades que los animales tienen a través de, del consumo de estos, o sea, de su carne, o sea, de sus derivados, como los huevos y lo blanco. Actual, perdón, actualmente la zoonosis representa un problema de salud pública, y definitivamente, si nosotros mejoramos la calidad de los, de la vida de los animales, brindándoles el espacio correspondiente, el bienestar, cuidando su alimentación, vamos a tener, por supuesto, mejores productos, si lo llamamos de una forma fría, ¿no? Como mencionaron al inicio, si nosotros somos cuidadosos con qué proveedores estamos, a qué proveedores les vamos a comprar, a uno que sea responsable, que tenga certificación, que sepamos que tienen gallinas que han sido criadas en un ambiente adecuado, eso significa que vamos a tener un mejor producto, definitivamente. Más allá de vitaminas, minerales, eso es muy, cuando hablamos de un huevo, ¿no? De, que sí, un huevo que ha sido criado en libertad, bueno, una gallina que ha sido criada en libertad pone un huevo que sea más nutritivo a eso, es muy relativo porque va a depender de la calidad del alimento que le están dando, pero definitivamente cuando una gallina vive en libertad, se le va a agregar muchísima cantidad menos de antibióticos que una que tiene que vivir hacinada, porque nuevamente el hacinamiento genera estrés, el estrés reduce el sistema inmunológico y eso hace que tengan que ser medicadas, no solamente porque se han enfermado, sino como prevención a que puedan tener alguna enfermedad. Actualmente tenemos una pandemia que es la gripe aviar, como humanos quizás no le vemos ese grado porque no nos está afectando directamente a nuestra salud, pero eso no significa que no está afectando al precio del huevo, que definitivamente el huevo sube, o que esté afectando a grupos en donde por ejemplo podían comprar esta proteína de origen animal que es económica y que es nutritiva, sino que de alguna forma nos está afectando por la parte económica. No ataca nuestra salud ahora, no lo sabemos en un futuro si vaya a tener mutaciones o variaciones de este virus y pueda generar ya una pandemia como la generó el COVID-19, que definitivamente no queremos. La siguiente diapositiva. Ahora, tenemos una alianza que hizo la Organización Mundial de la Salud con el enfoque de una sola salud para el cuidado del planeta y para que esto sea un lugar más seguro, como ya lo habíamos mencionado, no solamente para los humanos sino para los animales y para el medio ambiente. Está conectado y esta imagen me parece maravillosa porque podemos ver que tenemos a la salud animal, la salud humana y a la salud del medio ambiente y como todas estas convergen en una sola y si nosotros nos afectamos una de ellas, este ecosistema o esta forma perfecta de vivir se ve afectada. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora le doy pase a Manuel. Muchas gracias, Patricia. Bueno, yo voy a continuar con estos puntos. El que viene es la tendencia del consumidor por alimentos provenientes de sistemas con bienestar animal y es un poco bueno explicarles, comentarles algo que seguramente les interesa bastante, digamos, en sus distintos rubros, que es cómo está cambiando inevitablemente, ¿no? Este, y de maneras sistemáticas, la tendencia al consumidor ya que día a día y con, digamos, la proliferación de la información, el conocimiento, las redes, este, a medida que la ciudadanía justamente toma conocimiento del origen de sus alimentos, lo que está detrás del plato, el modo como se producen, el sufrimiento obviamente que implica las jaulas y el impacto que esto tiene, por ejemplo, ya sea en términos éticos o de medio ambiente, conectado a una sola salud que ya explicó Patricia, o incluso la salud pública que también explicó, crece obviamente la conciencia por exigir alimentos libres de jaulas. A modo de ejemplo, una encuesta especializada del dos mil veintiuno, hecha a casi cuatro mil peruanos, sin ninguna capacitación o conocimiento sobre el tema, arrojó que casi el cuarenta por ciento sí estaría dispuesto a migrar o consumir huevos de gallinas libres, en lugar de los huevos tradicionales, los huevos comunes, que son los huevos producidos en jaulas, ¿no? Y en el dos mil veintidós, por ejemplo, Ipsos realizó una encuesta nacional, donde más o menos el setenta por ciento, casi el setenta por ciento, se posicionó en contra de la crianza en jaulas, obviamente tras conocer dicha realidad, porque es algo que todavía no se conoce mucho, pero que cada vez se va extendiendo, se va abriendo la temática, y desde ahí se produce un cambio, ¿no? Este, cuando obviamente uno se entera que el huevito que llega, pues, este, a la mesa y que está ahí, ¿no? Este servido, digamos, con tanto cariño, tiene hacia atrás una serie de implicancias de crueldad animal, de problemas sanitarios, problemas de salud pública, de forestación, obviamente uno ya se lo piensa dos veces y busca alternativas, ¿no? Es interesante porque esto obviamente se va midiendo en todos los países, obviamente, y algo curioso fue que, según también una encuesta del dos mil veintidós, después les puedo pasar obviamente de las fuentes y todo para los que quieran examinarlas a detalle, determinó que aquí existía de alguna manera una fuerte tendencia, Perú casi lideraba de alguna manera la intención justamente de dejar de comer productos de origen animal, este, simplemente mirando el tema del medio ambiente, ¿no? Dejando a lado incluso los otros que ya mencionamos de salud pública o bienestar animal, ¿no? Por eso es que, no es casualidad, obviamente, ha habido, digamos, este, dado este creciente segmento de consumidores, la entrada de una serie de certificadoras especializadas que justamente a lo que se dedican es a medir objetivamente si una instalación determinada cumple o no con proveer bienestar a los animales que finalmente explotan, ¿no? Estas certificadoras basan sus evaluaciones esencialmente en las famosas cinco libertades de bienestar animal que ha recogido la Organización Mundial de Sanidad Animal, que antes se llamaba la Oficina Internacional de Episodías, cuyas siglas OIE todavía se mantienen como el acrónimo, ¿no? Las cinco libertades son las que vienen en pantalla, que son obviamente, digamos, asegurar que durante, digamos, el sistema productivo, los animales estén libres de sed, hambre, es decir, una nutrición adecuada, libres de incomodidad, es decir, que tienen un espacio, ¿no? Este, obviamente cómodo, libres, por supuesto, de dolor, heridas o enfermedad, ¿no? Este, con una atención veterinaria adecuada, ¿no? Este, libres para expresar su propio comportamiento, y esto es algo eje esencial, que es que, por ejemplo, no sé, si son gallinas y tienen alas, que las puedan abrir, ¿no? Si es un cerdo o cerda y tiene patas, porque las puede usar y pueda girar, ¿no? No se está pidiendo en realidad de mucho ni demasiado, simplemente que puedan expresar algo muy básico, como es su comportamiento incentivo más elemental, ¿no? Y, por supuesto, libre de temor, angustia o miedo, que ya está más que demostrado, hay pleno consenso científico, este, en el sentido que, bueno, está totalmente acreditado que ellos experimentan como nosotros, ya que tienen un sistema nervioso, este, miedo o emociones, pues, este, como las nuestras, ¿no? En el Perú, de hecho, ya se encuentran, ya encontramos en los supermercados, en las tiendas, muchos alimentos de origen animal, certificados en bienestar animal, por certificadoras globales como Certified Human o, por ejemplo, GAP, ¿no? Y en las etiquetas se colocan estos sellos para que el consumidor consciente los reconozca y, obviamente, los prefiera sobre los que no tienen estas certificaciones. De hecho, a fin de aterrizar este concepto que a veces puede parecer subjetivo o difuso del bienestar animal, en realidad, desde el 2004 al 2009, 40 instituciones científicas de 15 países de Europa desarrollaron para poder cuantificar y certificar el bienestar animal este proyecto de Welfare Quality que se diseñó sobre cuatro principios y 12 criterios que son los que ven en pantalla. De esta manera se puede verificar de una manera objetiva, no simplemente que sea un tema de discurso, ¿no? Este, si es que hay o no bienestar animal, ¿no? Si hay bienestar animal, se cumplen estos 12 criterios, si no se cumple, pues no hay bienestar animal y, de alguna manera, más bien hay lo contrario, que es el maltrato. Y, justamente, esto nos lleva a el tercer punto de la presentación de hoy, que es la legislación, que es importante conozcan, porque es, ustedes saben que, digamos, la ley se presume conocida y obligatoria por todos, uno no puede alegar que como no la conocí, no la cumplí. Entonces, es importante eso, saber cómo va la legislación, que también, obviamente, va cambiando conforme las corrientes del mundo avanzan. Y quizás empezar por, ya que estamos en el Perú, nuestra ley marco, que es la ley 3047, que se publicó en el año 2016, ya tiene siete años esta ley, y que, como decía, es la ley marco en materia de bienestar animal, de hecho, se llama la ley de protección y bienestar animal, y está, pues, plenamente vigente desde entonces, ¿no? Es importante esta ley porque reconoce por primera vez en la historia del Perú, vamos a decir, de 200 años, la condición de los animales como seres sensibles, ¿no? Que merecen gozar de un buen trato por parte de los humanos, de hecho, el objeto de esta ley es proteger la vida y salud de todos, y cito la ley, animales vertebrados, es decir, todos los que tienen vértebras, ¿no? Huesos, una columna, ya sean domésticos o silvestres que son mantenidos en cautiverio, impidiendo su maltrato, crueldad, sufrimiento innecesario, dice la ley, lesión o muerte, ¿no? Es una ley, en realidad, que googleando se puede descargar fácilmente, y también establece principios rectores para la resolución de cualquier caso que pudiese darse por una denuncia de maltrato o de actos de crueldad, como por ejemplo el precautorio, ¿no? Que exige tomar medidas preventivas ante indicios de daño, pese a que no se tenga certeza científica, esto se aplica mucho en una disciplina, vamos a decir, hermana del derecho animal, que es el derecho ambiental, ¿no? Y que es que a pesar que no haya una certeza absoluta de un daño, dado que el impacto, la consecuencia puede ser irreversible, entonces exige tomar medidas preventivas, ¿no? También el de colaboración integral, que supone que las autoridades, municipalidades, policía, en fin, ¿no? Este poder ejecutivo en general, el gobierno, son junto a la sociedad civil, que todos conformamos como ciudadanos o consumidores, aliadas, ¿no? Este, facultad, no se hacía toda persona jurídica o incluso natural, a poder denunciar, en cualquier lugar, en cualquier comisaría o municipio, cualquier infracción a esta ley, ¿no? Y por último, obviamente, como no somos, pues, una isla, el principio de armonización con el derecho internacional, ¿no? Algo que también aportó esta ley, novedoso, fue que incorporó el delito de abandono y actos de crueldad contra animales. En el Código Penal se creó el artículo 206A, fijando una pena de hasta tres años de cárcel, para todo aquel que cometa actos de crueldad, eh, eh, o abandona animales, ¿no? Eh, repito, animales, ya sean de compañía, ya sean, eh, domésticos, los llamados de producción o de granja, o, eh, silvestres, ¿no? Y, eh, incluso, eh, poniendo un agravante de hasta cinco años de cárcel, eh, ya hay un primer caso, de hecho, de cárcel, para, eh, o cuando el animal más bien muere como consecuencia del acto, por ejemplo, de crueldad, ¿no? Entonces, eh, es un tema que obviamente ha cambiado y es importante, eh, ¿no? Eh, reconocer y, y, bueno, algunos, eh, incluso celebrar, ¿no? Eh, eh, algunos vocabulario, algún vocabulario, eh, a partir de las definiciones que contiene el anexo de la ley, por ejemplo, el ser de crueldad, que es todo acto que produzca dolor, sufrimiento, lesiones o muerte innecesaria al animal, ya que se habla de sufrimiento innecesario, que es esto, también se define como la condición en la que un animal experimenta dolor, extremado, nerviosismo manifiesto por respuestas conductuales, como hiperexcitación, signos de angustia, comportamiento de fuga o evasión, ¿no? Hasta aquí se podría, eh, eh, más o menos deducir que si estoy teniendo actos, si, digamos, tengan, eh, no tengan una mala intención contra un humano, eh, perdón, contra un animal, ¿no? Este, que le produce dolor o sufrimiento innecesario, es decir, que experimenta como consecuencia de nuestra acción, la acción que ejercemos frente a ellos, eh, hiperexcitación, angustia, ya se podría calificar técnicamente que el animal está padeciendo, uno, sufrimiento innecesario, por parte nuestra, y por tanto, dos, nosotros estamos incurriendo en un acto de crueldad, eh, creas insalubre, que la ley define como las actividades de crianza de animales que infligen gravemente normas, no solamente sanitarias, de sanidad animal, sino también de salud pública, de bienestar animal y de protección del ambiente, y el bienestar animal, que la ley 3047 también define como el conjunto de elementos que se refieren a la calidad de vida de los animales, y basado, por supuesto, en la adaptación a los entornos que brinda el ser humano, eh, eh, y que obviamente les permita desarrollar eso que ya vimos en las cinco libertades, que es su comportamiento natural, ¿no? En un estado de plena salud, eh, la ley dice física y mental, ¿no? Refiriéndose a la ausencia de dolor y miedo, ¿no? Eh, también es interesante ver la legislación comparada, eh, sobre todo estando en una cámara, ¿no? Internacional, y notar que casi ya la mitad de países del planeta cuentan con leyes de protección animal, como parecidas a la nuestra, y que incluso hay algunos países como Alemania, justamente, a manera de ejemplo, de referente, Suiza, eh, o incluso en la región Brasil, que en sus constituciones políticas, que son las normas de mayor jerarquía, contemplan disposiciones específicas para prohibir, eh, actos de crueldad animal, eh, y más aún reconocen no solamente las sintiencias, es decir, la capacidad, la capacidad de sentir de los animales, eh, sino también su dignidad, ¿no? Como sujetos de derecho. Eh, otro dato interesante podría ser que la disciplina jurídica del derecho animal, que antes no existía, se enseña ya en múltiples facultades de derecho, solo en Estados Unidos, son casi cien las universidades que enseñan esta materia, incluyendo universidades de prestigio como Harvard, Stanford, Eucla o Duke, ¿no? Eh, y claro, ¿no? La legislación más avanzada, eh, en términos de bienestar animal, es obviamente la, la europea, eh, y tradicionalmente aunque fueran los suizos, los nórdicos, y, y los ingleses, y los innovadores en esta, en esta temática, eh, en el Reino Unido, de Charles Darwin, este, en realidad, este, eh, a la fecha es el bloque de la Unión Europea, eh, que ya ha adoptado una normativa común para sus casi treinta países que lo conforman, regulando justamente la crianza intensiva, eh, para evitar abusos y eventuales afectaciones a la salud pública. Producto de esto es que, por ejemplo, en el año noventa nueve, ya hace, ¿no? Este, eh, casi veinticinco años, eh, aprobaron la directiva del número ciento diecinueve nueve nueve siete cuatro ese que regula la crianza de gallinas ponedoras prohibiendo desde el año dos mil doce que entró en vigor el uso de las denominadas jaulas en batería o jaulas convencionales, dado que es obvio, basta con observarlo, constatarlo con los sentidos, que frustran todos los comportamientos naturales de ese animal, ¿no? Que por cierto es el más numeroso del planeta. Eh, lo mismo con, por ejemplo, las jaulas de gestación para cerdas prohibidas desde el año dos mil trece en todo, eh, la Unión Europea. Lo mismo otros países como Canadá, Nueva Zelanda, Israel, y Israel recientemente, eh, entre ocho, en realidad son diez estados en Estados Unidos, que también han prohibido estas jaulas, Michigan, Oregon, California, entre otros, de hecho, en California, eh, con su propuesta doce, eh, acaba de ser ratificada de alguna manera convaliada por la Corte Suprema, luego que impugnó, eh, la legalidad, ¿no? El sector productivo y, y en realidad la Corte Suprema les dio la razón, ¿no? Estía dejando sacado el tema. En la región, eh, en realidad, y deben saberlo, hay proyectos de ley en todos prácticamente los países de Sudamérica, eh, Chile fue así uno de los primeros, Colombia, y además de hecho de Ecuador, ¿no? Eh, donde ya no solamente se trata de un proyecto de ley, sino de una norma, una ordenanza metropolitana que en el año dos mil veinte prohibió el confinamiento de animales en jaulas, ¿no? Eh, y antes lo había hecho Loja. Siguiendo esta línea, por ejemplo, en mayo de este año, el distrito de San Bartolos ha convertido en el primer distrito libre de jaulas, eh, para gallinas en el Perú. Es una noticia que salió incluso, este, ¿no? En los medios, este, y eso fue, digamos, este, eh, decretado tanto por el alcalde como por, eh, los regidores del distrito, ¿no? Como un presente histórico que va a marcar, obviamente, una tendencia y que hay que estar atentos a ella, ¿no? Uno puede luchar o puede un poco adaptarse y desde ahí, digamos, demostrar su resiliencia y, eh, anticiparse. Incluso creo que es un poco la oportunidad esto, ¿no? Eh, tendencia en el mundo, eh, obviamente hacia un futuro libre de jaulas, eh, una línea de tiempo desde el año noventa y dos, por ejemplo, donde, ¿no? Eh, se adoptó, este, eh, la primera norma, ni siquiera se adoptó, en realidad, la norma se adoptó en el año ochenta y uno, hace más de cuarenta años, pero entró en vigor en el noventa y dos en Suiza, prohibiendo por primera vez las jaulas, por ejemplo, para criar o confinar gallinas, eh, luego esta norma que entró en vigor en el dos mil doce, que mencioné, eh, en la Unión Europea, y así sucesivamente, ¿no? Este, eh, va avanzando cada vez son más los países que se van integrando, muchos países obviamente ponen objetivos, no a mañana, porque no es posible, no es, eh, realizable, sino obviamente una planificación a cinco, diez, quince años, según la capacidad, obviamente, de cada país, para obviamente no afectar tampoco el sector productivo, porque nadie quiere hacer eso, sino obviamente dar las facilidades para que puedan irse alineando progresiva y paulatinamente. Eh, de hecho, para satisfacer esta demanda creciente de consumidores, eh, mejor informados y más conscientes del impacto negativo de la producción en jaulas, aumenta a diario la oferta y la capacidad de productores libres de jaulas alrededor del mundo. Eh, de hecho, se sabe de muchas, eh, eh, granjas, eh, avícolas que están adquiriendo incluso, eh, marcas de productores libres para justamente no quedarse atrás y poder, este, ofrecer, obviamente, esto, este, al mercado, ¿no? Las más grandes ya ofrecen, de hecho, eh, huevos libres de jaula, ¿no? En el caso peruano, de hecho, desde Arba, nosotros hemos diseñado una página web, que se llama Perú sin jaulas, que incluye datos de los principales productores de huevos libres por cada localidad, este, o región, para así, de hecho, poder facilitar el contacto, ¿no? Esta es la página web, eh, y bueno, y eso nos lleva, eh, al último punto, eh, de esta presentación, que es, son los compromisos corporativos, que es producto, en realidad, de todo lo anterior, ¿no? Y es que, en el marco de los objetivos de la responsabilidad social empresarial, ¿no? La famosa RSE, cada día las empresas asumen más compromisos que demuestran ante los ojos de sus clientes, tanto externos como los internos, el grano de arena que aportan para mejorar la sociedad y la cultura en la que vivimos. Esto obviamente impacta también en la fidelización del cliente, en la motivación del personal, que se sabe, trabaja en un lugar donde apuestan justamente por mejorar la cultura, el bienestar de los animales, que creo que todos queremos, sobre todo los niños, este, los pequeños, ¿no? Y también, obviamente, el prestigio de la marca, ¿no? Eh, uno de los compromisos que más ayuda justamente a mejorar el sistema de producción de alimentos de origen animal, ¿no? Eh, porque hay los de origen vegetal, pero, eh, focalizado en los de origen animal, como por ejemplo huevo, eh, tanto para evitar la crueldad como el sufrimiento, pues, que, que, que padecen, eh, como la salud pública, según lo que se vio al inicio, es este o de libre de jaulas, ¿no? Bajo la clave o el entendimiento básico de que jaula es igual, eh, creo que es innegable a sufrimiento, ¿no? Y a riesgo de, eh, 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 no, la, la propensión de enfermedades zoonóticas, como bien explicó, eh, eh, Patricia al inicio. Eh, y, eh, solo a modo informativo, eh, cuando decimos, eh, libre de jaulas, hay otras dos alternativas, ¿no? Eh, no solamente, digamos, este, que necesariamente estén siempre, eh, de libre pastoreo, que, bueno, obviamente, es lo ideal desde un punto de vista de bienestar animal, eh, y quizás de compasión, porque obviamente ahí los animales pueden desplegar todo su comportamiento natural, estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Este, etcétera. Sino también está el sistema de corrales o de galpones, ¿no? Eh, donde, eh, de alguna manera también, por lo menos, el animal, eh, puede abrir sus alas, ¿no? Eh, y es una alternativa, eh, sin duda mejor, a, eh, sistema de jaulas convencional, ¿no? Esto no mucha gente, eh, todavía los reconoce, ¿no? De hecho, en Europa, eh, también deben saberlo, eh, la regla general ahí es que los productos, los huevos, tengan que etiquetarse justamente especificando a qué sistema, de qué sistema provienen, ¿no? Si están utilizando jaulas, corral o libre pastoreo, ¿no? Pero sea como sea, eh, decía que como consecuencia de todo esto, de todo este avance, de toda esta corriente imparable, más de mil multinacionales, eh, como Nestlé, Ligres, en sus áreas, ¿no? Unilever, Solexo, Crafts, Starbucks, ya han asumido compromisos públicos para no abastecerse nunca más de huevos provenientes de jaulas a nivel mundial, ¿no? Lo mismo grandes supermercados como, ¿no? Carrefour, Walmart, Ippo, Ikea, Costco, eh, hace poco, Jamie Brands, la compañía más grande de restaurantes del mundo, con más de cincuenta mil establecimientos en ciento veinticinco países, y dueña de marcas como KFC, Pizza Hut, o Taco Bell, anunció justamente su compromiso para, eh, eliminar jaulas de gallinas para toda su cadena de suministro al, eh, 2030. Hay una página que se llama Chicken Watch, eh, que justamente hace un seguimiento, eh, eh, y constantemente se está actualizando para incorporar a las empresas que, eh, se van comprometiendo, eh, en este sentido, ¿no? Eliminar la crueldad de sus cadenas de suministro por las razones ya explicadas, eh, manera de, 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 ejemplo, está Ippo, con su, ¿no? Entonces, un pantallazo de su web, ahí, anunciando su compromiso de bienestar animal con gallinas, ponedoras y cerdos, ¿no? Obviamente, eh, libres de jaulas, Nestlé, ¿no? Eh, lo mismo, eh, y, claro, ¿no? Algunas lo van haciendo, por ejemplo, ya están vigentes en Europa, porque además hay una legislación, aquí, eh, donde todavía no hay una legislación específica, mandatoria, eh, se van poniendo plazos, ¿no? Este, para, normalmente 2025, los años que, que vienen, Sodexo, eh, igualmente, eh, eh, McDonald's, ¿no? Es, es otro que también, ¿no? Este, ha anunciado, eh, Sencosud, en el Perú, ya para hablar de ejemplos locales, Flor y Fauna, ¿no? Es esta cadena de diez tiendas, este, ¿no? Supermercados, también han, este año, han, este han anunciado en sus redes sociales, para que todos sus consumidores, sus clientes, y nuevos potenciales clientes, los reconozcan, eh, este compromiso, digamos, siendo el primer supermercado, pues, exclusivamente, eh, solamente, huevos de gallinas libres, ¿no? Este, eh, y con la explicación del caso, ¿no? Seguridad alimentaria, calidad de vida, ¿no? Bueno, entonces, un poco, nada, ¿no? Fotos que valen más que mil palabras, eh, es lo uno o lo otro, animales que sienten, y bueno, cerrar nomás con esta cita de, ¿no? Eh, Mahatma Gandhi, este, que hablaba de que la grandeza de una nación puede ser juzgada por el polmón que trata a sus animales, lo cual aplica también para, finalmente, cualquiera, ¿no? Y a veces una persona, una empresa, una sociedad en general, ¿no? Así que, eh, muchas gracias, y antes de las preguntas, eh, 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 antes de, 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 de abrir al espacio de preguntas, quería, eh, eh, dejarlo con, eh, la presidenta y fundadora de, eh, nuestra institución ARBA, Isabel Aliboni, eh, para cerrar nuestra presentación, Isabel, este, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos, eh, gracias por estar acá, mi nombre es Isabel Aliboni, soy presidenta y fundadora de ARBA, Perú, eh, como ya lo han comentado, eh, Patricia y Manuel, existimos desde el año, eh, dos mil ocho, ya vamos a cumplir catorce años, y desde el año dos mil dieciocho, pertenecemos a la coalición Open Wing Alliance, que es la coalición de las salas abiertas, pertenecemos a esta coalición junto a ochenta países de todos los continentes, y representamos nosotros al Perú, y lo que, lo que hacemos en cada uno de nuestros países es acercarnos a, a, a las cámaras, a los restaurantes, a los hoteles, y a todas las empresas del rubro alimentario, para mostrarles la cruedad que ejerce la industria, eh, la industria del huevo, de, de, de los cerdos, o de las vacas, ¿no? De cuanto a la leche, y invitarlos a hacer cambios en sus cadenas de abastecimiento de huevo, inicialmente, eh, de manera gradual, ¿no? Para los próximos años, nosotros brindamos una ayuda a través de los productores, eh, vinculándolos a ellos, ¿no? Eh, eh, colgamos sus anuncios libres de jaula en una plataforma internacional que ya les mostró Manuel, que se llama Chicken Watch, donde están colgados todos los compromisos del mundo, ya en Perú tenemos más de cincuenta compromisos, entonces, este, tomé este breve espacio solamente para invitarlos a comunicarse con nosotros, para que puedan hacer cambios en las cadenas de abastecimiento de huevos de sus empresas, ¿no? Eh, con mucho gusto, eh, estamos a través de Manuel, este, o de Patricia, eh, agendando reuniones si ustedes lo desean, y, y bueno, sin más preámbulo, los dejo, y les agradezco nuevamente, este, para que hagan sus preguntas. Muchas gracias. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, muchas gracias, Iselda, mi conexión estuvo medio, medio rarita, me botó un rato, pero ahí está, de regreso. Este, una consulta, ¿cuánto es la diferencia entre, o sea, si yo quisiera pasar como negocio de, de, de un huevo convencional a un huevo, este, feliz, digamos, ¿cuál es la diferencia de costos? ¿Qué tanto incrementa mi, 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 mis gastos? Y, y si los clientes están realmente dispuestos a, a pagar esa diferencia. Realmente la diferencia depende de la cantidad, ¿no? Pero un negocio mediano, como de un restaurante para cincuenta personas, pongamos el caso, el costo, my, sube un treinta por ciento, aproximadamente, ¿no? Hay huevos de todo precio, también, ¿no? Hay, hay huevos de colores, hay huevos celestes, osados, que cuestan muchísimo, pero también hay empresas muy grandes que también tienen huevos de gallinas ponedoras de jaula, que también crían gallinas libres de jaula. Entonces los precios, las diferencias son mínimas, ¿no? Y realmente depende de la cantidad. Por eso los anuncios libres de jaula son graduales, porque entendemos que hay que hacer un esfuerzo para liberar a estas, este, a las gallinas y hacer estos cambios, ¿no? Este, pero los podemos vincular con muchos proveedores, en cada región del país hay proveedores, tenemos como ochenta, entonces hay para todos los gustos, todos los precios, con certificaciones, sin certificaciones. Súper. Por el momento creo que no tenemos preguntas por el chat, pero, este, somos un grupo pequeño, así que siéntanse libre de prender su micrófono, su cámara, si lo desean, y y hacer las consultas que quieran, ¿no? Este, yo como consumidora, este, por ejemplo, bueno, yo compro la calera, por ejemplo, y compraba huevos de corral, pensando que eran las gallinas felices, pero ahora veo que no, o sea, son unas gallinas menos tristes, pero igual, o sea, tampoco tan bonita, ¿no? O sea, creo que esa diferenciación no, no se conoce mucho, y hace poco me di cuenta, comprando huevos con mi esposo, que había de la misma marca, pero unos decían de corral, otros decían doble yema, pero ya no decían de corral, otros decían no sé qué otra cosa, o sea, era toda una ciencia encontrar dentro de la misma marca el huevo que uno quería. O sea, eso ya, o sea, para mí hasta es un poco de greenwashing este, y publicidad engañosa, ¿no? Porque compro mi huevo de la calera pensando que sí y no. No hay nada que, 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 como consumidor me defienda un poquito más. Rocío, esa prestación que acabas de hacernos nos parece muy importante, porque nosotros vamos a tener reuniones con Cencosur, por ejemplo, y tenemos comunicación con supermercados peruanos y entre otros, y sí, creo que es muy importante mencionarles que para los consumidores es muy importante saber dónde encontramos estos huevos de gallinas libres verdaderamente, ¿no? Que quizás como hay zonas en los supermercados que salen orgánico, saludable, que tienen unas etiquetas dentro de las góndolas, quizás podría ser una buena herramienta que salga, ¿no? Huevos de gallinas libres, y ahí están solamente las marcas, y como ya has visto hay marcas que tienen huevos de gallinas enjauladas y huevos de gallinas en corral, entonces incluso sí podría ser muchísimo más fácil para el consumidor escoger lo que verdaderamente quieren comprar. Sí, y solo para complementar a Patti, en relación a tu comentario, Rocío, bueno, está el Indecopy, ¿no? Que es la autoridad que justamente vela por el consumidor, y que esas empresas que están en todo caso ahí en el límite de la publicidad engañosa, sino realmente están constituyéndola grave riesgo, porque efectivamente están exponiendo a multas bastante altas, en caso hay alguna denuncia por parte de algún consumidor que se sienta justamente burlado o estafado, ¿no? Por una publicidad engañosa, ¿no? De hecho, esa marca que tú mencionabas, las gallinas libres, justamente es un ejemplo de cómo, bueno, ahora se adquiría por, ¿no? Entiendo la calera, pero sí, pero al final, claro, este, cada una debería especificar, ¿no? El sistema productivo, obviamente las que usan jaulas, no especifican que usan jaulas, porque no es algo que, digamos, sea algo valioso ni positivo, entonces, simplemente es como que, ¿no? Que ahí, digamos, este, de alguna manera en el escondido o oculto, por así decirlo, ¿no? Y si hay otros países donde se exigen que la etiqueta especifique justamente el sistema de crianza, este, utilizado. Sí, ahí justo Cristian, Cristian Yupanqui compartía por el chat el logo que tenemos que, que, que buscar, digamos, para estar seguros de que estamos comiendo un, un producto bueno, ¿no? Y hay algún estudio de, si yo como, las gallinas normales, o sea, bueno, nosotros comemos tanto pollo en el Perú, este, que son, ya nos va a crecer, este, plumas, ¿no? Pero la mayoría consume el pollo, este, convencional de, de, enjaulado y los huevos también, y están llenos de antibióticos, ¿no? Ya hay algún estudio de cuántas resistencias se está, este, generando en el humano por el consumo excesivo de antibióticos. Por el momento, nosotros no hemos encontrado un estudio que diga, si una persona come huevo, no sé, 20 años de gallinas enjauladas, va a tener resistencia a los antibióticos en tanto tiempo. No existe por el momento, sin embargo, sí sabemos por organizaciones como la OMS, que la resistencia a los antibióticos es algo que va a ocurrir dentro de 10 años, o 15 años como máximo, si es que no hacemos un cambio. E incluso por eso se fomenta el consumo de alternativas, de alimentos alternativos, o alimentos que tengan certificación, y que, por supuesto, cuide al bienestar de los animales, pero sobre todo garantice que es inocuo para los humanos, es decir, que no tiene trazas de antibióticos. De hecho, a nivel mundial están permitidas algunos antibióticos en dosis muy pequeñas. Lo ideal sería no consumirlas, y es por eso que en el caso de las gallinas que vienen, que viven en lugares como galpones o corrales, en donde no están necesariamente llenas de antibióticos, es una alternativa saludable en general, ¿no? Sobre todo cuando somos papás o mamás y queremos brindarle estos alimentos a nuestros hijos, porque probablemente muchos aquí, que sean papás o que sean hermanos mayores, o algo relacionado, sabemos que a los niños suelen darle tortillas de huevo, huevo duro, incluso en la lonchera. Entonces, si desde niños ya les estamos dando huevos con antibióticos, dentro de 20 años, cuando todo esto explote, pues va a ser muchísimo peor. Hola, buenos días, disculpen. Este, yo trabajo en el duro de la ganadería, en la agricultura. ¿Y cómo te llama, perdón? Cristian Yupanqui. Ah, Cristian, hola. Sí, este, sí, justo la realidad es que la mayoría, la gran mayoría de las crianzas usan la comida antibióticos por un tema de productividad, pues, ¿no? Porque imagínate, sea influenza, la la si tienes una taza, pues, de morcandad. Hay líneas, este, específicamente libres de antibióticos que, que justamente buscan, este, o sea, hay otro tipo de cuidados, otro tipo de, de crianza. La producción también es mucho menor, justamente para enfocarse en que el labio no se enferme, ¿no? Y ante la menor duda ya se, se retira a la gente y, y sigue con la crianza, ¿no? Entonces, sí, justamente a raíz de que sí se ha visto estudios de que, de que sí, los antibióticos, eventualmente, eh, creas resistencia, ¿no? A la larga, imagínate, toda la vida comiendo, eh, animales, que, 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 la, como le digo, la gran crianza, la mayoría de la crianza de producción, lo que comemos en los mercados es así, o sea, todos esos, lo que compran en el mercado vienen con antibióticos, ¿no? Porque tienen que asegurar su producción. Claro. Sea carne de re, sea carne de pollo, sea carne de chancho, porque estamos hablando de ganadería, ya, ya, en grandes cantidades, ¿no? Ya si es crianza artesanal, de repente, o en corrales, es un poco más, eh, más difícil, pero justamente porque la persona se enfoca, ¿no? Ajá. Entonces, sí, la realidad es que uno debería ver la forma de, de evitar consumir antibióticos, evidentemente, eso se traduce en mayor costo, mayor costo y mayor precio también de pagar, pero sí es lo ideal, ¿no? Además de que, bueno, complementar con no abusar también el humano mismo, los antibióticos en el día a día, ¿no? Sí, claro. Sí. Muchas gracias, Cristian, apreciamos mucho tu comentario, sobre todo porque trabajas en esa industria, y muchas veces a nosotros nos dicen, ah, ustedes están diciendo esto porque son una organización sin fines de lucro que busca el bienestar de los animales y la salud humana, entonces, por ahí podrían creer que hay un poco de sesgo, pero cuando escuchamos que hemos tenido muchas conversaciones con personas que trabajan en la industria y hacen este tipo de comentarios, nos ayudan a reafirmar que lo que estamos haciendo está buscando, por supuesto, el bienestar de los humanos y el de los animales, y en consecuencia, el del medio ambiente. Genial. Y ustedes mencionaron que tienen una lista de proveedores, de productores con buenas prácticas, ¿no? Este, yo como consumidora puedo entrar a la página de ARBA y ver qué tipo de, a quién le tengo que comprar el huevo, o a quién le tengo que comprar la carne para sentirme menos mal. Tenemos ahora en la página de perusinjaulas.org, tenemos un mapa de productores de huevo, ¿no? Este, todavía no tenemos en mapeo de productores de carne de res o de carne de cerdo, pero el tema de huevos y pronto también de pollos, pollos camperos, este, sí está en la página de Perú Sin Jaula. Ahí pueden buscar por región, pueden poner su, su dirección y de acuerdo al mapa de Google les va a decir dónde está el proveedor más cercano. Es bastante fácil. Súper, qué bueno. Bueno, muchas gracias por, por compartir este, con nosotros esta, esta información, creo que siempre es importante estar un poco más conscientes de lo que nos metemos al cuerpo, ¿no? Porque finalmente este, este, comemos todo lo que come el huevo, ¿no? O sea, la gallina, ¿no? O sea, termina, termina con nosotros finalmente. Y bueno, siendo tan rico los pollitos, ¿no? O sea, o sea, dejar de consumirlos va a ser muy difícil, este, así que tratemos de por lo menos que, que vivan bien y consumirlos con menos, con menos culpa. ¿No? Sí, perfectamente. Muchas gracias Rocío por la invitación. Muchas gracias a todos los que se conectaron. No, solamente agradecer. Este vínculo es importante para nosotros porque nunca hay empresas o tan importantes que deseen saber más, ¿no? Para nosotros es súper importante y súper valioso el, el estar con ustedes en este momento y quedamos a la orden para cualquier comunicación, tienes nuestro correo, escríbanos, pregúntenos, llámenos, nos, nos encanta que nos acosen un poco con preguntas, ¿no? Este, porque eso significa que, que estamos cambiando algunas cosas. Que muchas gracias. Súper, no, gracias a ustedes. Muchas gracias por compartir y, y bueno, este, nada, estamos acá en contacto y si hay alguna pregunta más por alguien del, del público, pues haremos la, la conexión, ¿no? Ok, entonces muchas gracias, este, a todos los que estuvieron esta mañana con nosotros, este, buen fin de semana a todos. Esta grabación la vamos a subir luego a la página web, así que si alguien no la pudo ver, la va a poder, este, ver desde ahí, este, y la podemos compartir con otras personas que no hubieran podido unirse hoy día, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.